Amigos, nos tocó entrevistar a un escultor de fama mundial, Erick Sosa. Por motivo de la Semana Mayor, terminamos hablando de sus mejores creaciones, su familia y sus hijas. Esta es una plática para toda la familia. Tengo haciendo estos 23 años que ya tengo un poquito de experiencia. Mi esposa la conocí cuando ella visitó este país como misionera. Y curiosamente, durante mi tiempo como misionero, hubo esa conexión y eso pues llevó a otra cosa y terminamos casándonos. Tenemos cuatro niñas, de edad es entre 4 a 11 años. Y sí, es mucho trabajo, pero es increíble. Mi niña, Erickita, ella nació con síndrome de Down. Entonces cuando nació fue una sorpresa bien grande, fue un shock para nosotros. Pero más que nada el miedo que teníamos es que nos habían dicho, pues quizá ella no viva mucho tiempo. Y sin embargo no fue así, la niña realmente fue un milagro. Para nosotros la familia es el tema central. Tener la oportunidad de pasar tiempo con mis niñas, explicarles un poquito en cuanto a Jesucristo, en cuanto a las enseñanzas de Él, cómo se aplican a nuestra vida, cómo debemos aplicarlas con los vecinos, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares. Es algo muy importante. Entonces es bonito al nivel de ellas irles explicando poco a poco. Cuando mi hija, Ericka, nació, nosotros estábamos en un estado de shock, porque no sabíamos qué iba a pasar, no entendíamos cuál era realmente su condición. Y nosotros nos vimos en la necesidad de orar y preguntarle a Dios, pedirle que nos diera fuerza y poder entender esto. Y también saber si íbamos a tener el privilegio de tenerla con nosotros más tiempo. Y lo único que puedo decirles es que la respuesta vino, fue algo muy claro, muy obvio. Y pude, y puedo saber, y hasta el día de hoy puedo decirlo sin ningún pelo en la lengua, de que sé que hay un ser superior allá arriba y se preocupa por sus hijos. El haber tenido esa experiencia me marcó, me cambió realmente a mi esposa también. Porque curiosamente estábamos separados, ella estaba en el hospital, yo estaba en casa. Y yo tuve esa experiencia, digamos que entre nueve y nueve y media de la mañana. Salí del cuarto porque yo estaba orando y sentí esa paz y una tranquilidad increíble. Como si alguien me hubiera dado un abrazo y me dijera, todo va a estar bien, hijo, no te preocupes. Salí de ahí con toda la tranquilidad del mundo. Me subí al auto inmediatamente, dejé a las niñas con mi madre y me fui al hospital para decirle a mi esposa, todo va a estar bien porque ella estaba muy deprimida. Y cuál es mi sorpresa, cuando voy llegando ella también, acaba de tener una experiencia al mismo tiempo, y me dice, todo va a estar bien. Entonces ya nos abrazamos, lloramos, y le dije, ya, eso es todo. Y con el tiempo conocimos otras parejas que estaban teniendo problemas, específicamente había una pareja que estaba sufriendo mucho porque su niño había nacido con síndrome de edad. Entonces las enfermeras nos dijeron, ustedes se ven muy felices a pesar de esta situación tan dura que están pasando. Pueden hablar con ellos y darles ánimo. Y fui, me acerqué a ellos, hablé, y mi sorpresa fue que él, este hombre, el padre de este bebé, él trabajaba con niños especiales, él era maestro. Y él me decía, no, no puedo entender por qué está pasando esto. Entonces le expliqué, le dije, precisamente porque tú eres una persona especial, tuviste este niño tan especial. ¿Quién mejor que tú para cuidarlo? Yo tengo que aprender, pero tú ya sabes. Entonces fue una experiencia muy agradable. Realmente yo sé que la familia es central, ¿verdad? No solamente en la vida de cada persona debe ser así, pero la familia es central para la comunidad, para la sociedad. Y ese es un tema que lamentablemente a veces se nos está olvidando a la gente, ¿verdad? Entonces mientras mantengamos esos valores morales, los enseñemos, los transmitamos a nuestros hijos, nosotros tratemos no solamente de enseñar con la boca, pero decir, mira, no hagas lo que te digo, sino haz lo que hago. Entonces podremos ver un cambio en, no sé, en la comunidad, en todas partes. No pierdan esa fe y sepan que hay alguien que los quiere, que les ama. Entonces si uno empieza a escuchar más esa vocecita y tiene comunión con Dios, las cosas van a ir muy bien. Si uno aprende a perdonar, es una manera de aligerar sus cargas. Por ejemplo, yo soy escultor, soy artista y he tenido la experiencia enseñándole a muchas personas y algunas de ellas han tenido mucho éxito y ahora les va muy bien y todo, y me da gusto por eso, pero he tenido la experiencia con algunas personas nuevas, más jóvenes, que quieren tener una fórmula mágica para poder ser muy buenos escultores de la noche a la mañana. Y lo mismo es en lo espiritual. Uno tiene que practicar, 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 practicar. Para mí la espiritualidad es básicamente mostrar amor a los demás. ¿Cómo? Sirviendo, ayudando. Si yo veo que alguien en la línea del supermercado trae solamente, viene atrás de mí, yo traigo mi carrito lleno y ellos traen solamente una pasta de dientes, les digo, pasa, pasa y adelante, no hay problema. Eso es, con cosas pequeñas, pero esas cositas pequeñas realmente le dan a uno felicidad y crean y generan felicidad en otros. Y también el deseo, a ellos al ver nuestro ejemplo, tienen el deseo de ser más espirituales. Eric Sosa nos dio buenos consejos para poder seguir esculpiendo nosotros mismos y con paciencia la escultura de nuestras vidas. Gracias Eric Sosa. En la cámara y en la edición, Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo. Gracias. 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 Gracias.